¿Qué es la Poesía Mundial de la Poesía? El año 21 hay más eventos por festejar también con los pequeños. Que practiquen no solamente en la escuela, sino que aprendan poesía en su casa. Los invito a que lean también novelas, cuentos clásicos y poesía. Celebremos este festival de la poesía, porque lo verdaderamente revolucionario y subversivo es la poesía. Y así será siempre, ante esta realidad aparece la tabla de salvación, la poesía. Es por ello que hoy asistimos a este concierto de voces, de voces poéticas, a celebrar la palabra. La poesía no puede estar disociada de otras artes, como la música, el teatro, la danza y el canto. Así pues, debemos fortalecer la conciencia colectiva a través de la poesía. Bienvenidos, que disfrutemos este festival del Día Mundial de la Poesía. Voy a leer una poesía de José Saramago. Se titula, ¿Qué cuantos años tengo? ¿Qué cuantos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento. La edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso. Hacer lo que deseo. Sin miedo al fracaso o lo desconocido. Pues tengo la experiencia de los años vividos. Y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuantos años tengo? No quiero pensar en ello. Pues unos dicen que ya soy vieja. Otros, que estoy en el agujero. Pero no es la edad que tengo. Ni lo que la gente dice. Sino lo que mi corazón siente. Y mi cerebro díte. Juárez, Juárez. Te exigías figura. Fue de las nubes que te adornó. En la historia, tu nombre es unirme. Brilla siempre con gran esplendor. Son tus hechos de eterna victoria. Que trasciende en la gloria y honor. Es por eso que hoy vive tu nombre. En la trama de nuestro peor. Tus asanas o quieras resuenan. Con la vida en la borreta. Y los cielos escriben tu nombre. Con pinceles de luz celestial. Gracias. 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 Ya me escuchan las trompetas. Anunciando su llegada. Salen las aves a saludar a la reina tan esperada. Con invierno remolón. Se acorrupta en su sillón. Si me ha vuelto olvido. Me salvaré de un papelón. Especa los manos a su paso. Y nadie lo va a ver. Primavera ya se acerca. La van a coronar. Con invierno confundido. Mira hacia los dos lados. ¿Qué será? ¿Qué ha sucedido? Ahora todo es más divertido. Con invierno meditado. Y encontró la solución. Como buenos amiguitos. Compartir esta sesión. Primavera muy paciente. Deja el tiempo pasar. Con invierno inteligente. Comprende que ese ya no es su lugar. Besa su mano en la tibia. Se arrodillan de su piel. Y con un carácter que se despide. Hasta la próxima vez. En el medio del prado. Habrán las escuelas. Donde van las flores. Y las abejas. Amapolas. Virios. Margaritas pequeñas. Campañas azules. Que con el aire. Suenan. Rosas. Enanan. Rosas. Tulipanes de seda. En el centro del prado. Hay una escuela. Hay abalanzas. En primavera. En el recreo. Cantan azules. A las ovejas. En el recreo. Salta la suave. Sobe la hierba. Y si llaves. Se ponen contentas. Crecen el camino. De las estrellas. En el centro del prado. Hay una escuela. Y una marijita. Esa no es la. Oye negra. ¿Te puedo hablar? Ya los niños se han dormido. Así que deja el tejido. Que después te equivocas. Hoy te quiero preguntar. ¿Por qué motivo las madres amenazan a sus hijos con ese estrellito fijo de... ¿Cuándo venga tu padre? Y con tu padre de aquí. Y con tu padre de allá. Resulta que al verle llegar a mí. Lo ve llegar a caír y escapan por todos lados. Yo que vengo tan cansado del trabajo. Recibo de bienvenida una lista de acusados. Tú empiezas con tus quejas. Y yo tengo que escucharte. Igual que hacía mi padre escuchar a su vieja. Entraba a fusir la ceja. Y apoyaba a ese fiscal. Que en medio del temporal te exigía el de ventora. Lo mismo que tú ahora. Que siempre me dejas mal. Si los perdono. Es así como los educas. Si los lastigo. Eres malo. No tienes sentimiento. A mí. A mí que hice contento. Y no tuve más remedio que poner cara de serio. Y escuchar tu letanía. A mí que me paso el día pensando en jugar con ellos. Yo sueño en llegar a casa. Y olvidarme felicemente del trabajo. De la gente. Y de todo lo que pasa. Los hijos son la esencia y el porqué de nuestras vidas. Por eso nunca les digas. Ah, cuando vengo a tu padre. No quiero encontrar culpables. Quiero encontrar alegría. Que no lo tomes de ejemplo como lo hacía mi madre. Que consiguió que a mi padre lo imaginara un verdugo. Él llegaba y te aseguro que se acababan las risas. Y en lugar de una sonrisa. O verle como un amigo. Le miraba con pungido. Presidiendo una paliza.